Y estamos a unos días de festejar la navidad y el espíritu de la época ha invadido internet. Por eso esta semana en 52 Rankings vamos a presentarte 24 árboles de navidad de los youtubers. Y en este video verás de todo para inspirarte y adornar tu propio arbolito si es que aún no lo has hecho. Ya que estos youtubers optaron por diseños originales, sencillos y también tradicionales que seguro te van a encantar. ¿Y estás listo para este desfile de árboles navideños? Empezamos con los youtubers que decidieron adornar su árbol de una forma muy práctica y simple. Como Calle y Poché, Ami Rodríguez o Luisito Comunica. Que con lo originales que son pensaríamos que serían más arriesgados para decorar. Pero optaron por arbolitos bastante discretos. En esta misma categoría también encontramos a Nat Campos. Que utilizó su ya tradicional pino chiquito pero le puso un poco más de empeño. Y ahora dedicó todo un rincón en su departamento para esperar a Santa Claus. Pero bueno, si lo tuyo son los arbolitos más arriesgados y originales. Y entonces tienes que ver los de Bonnie Miku, Crafting Geek, Alex Montiel, Vanas y Celeste Pellegrini. Dacia Huesca y Jime y Andrew Punch. Que optaron por una decoración super linda y original en color blanco. Así que aquí tienes muchas ideas para usar listones, naturales a muerta, esferas y luces de este color. Leslie Polinesia y Domelipa también eligieron blanco para sus adornos. Pero optaron por combinarlo con un toque de color. En el caso de Leslie obviamente el tono fue rosa y en el de Dome azul. En esta categoría además destaca uno de mis favoritos de este año. Y se trata del árbol de James Charles. Porque hizo a un lado los colores tradicionales y eligió listones y esferas negras, plateadas y doradas. Lo que le da un toque totalmente elegante a su Christmas tree. Finalmente tenemos a otros youtubers que se fueron por el lado tradicional. Y prefirieron usar elementos sumamente clásicos para adornar sus árboles. Por ejemplo, Gris de Mis Pastelitos, Rebeo, Dani Alfaro, La Bala, Víctor González, Berto, Antrax, Nancy Rizol y Mario Ruiz. Que por cierto es la primera vez que pone árbol de navidad y lo decora él mismo. Aunque sin duda el que se lleva nuestro reconocimiento al árbol más espectacular es el de Mariale. Porque mide más de 2 metros y tiene hermosas decoraciones que lo hacen lucir majestuoso. Aunque Rosie McMichael no se quiso quedar atrás y prácticamente hizo una mini aldea navideña en su casa. En sus historias nos ha mostrado los adornos de cada rincón, desde la entrada hasta la puerta del refri. Ya que es una mami muy amorosa que quiere que Pollo pase la mejor navidad. ¿Te gustó? Pues ahora es tu turno de mostrarnos tu arbolito. Así que córrele a nuestro Instagram, arroba Elliot Media. Y mándanos tu foto por allá para que la semana que entra la presumamos de nuestras historias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!